Por tu amor, una vez más, quiero morir 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 Sin tu amor, no sé vivir No sé soñar, no sé crecer Quiero morir Sin tu amor, no sé vivir No sé soñar, no sé crecer Quiero morir Si te amé, no sé por qué temaste en mí Si te amé, no sé por qué temaste en mí Sin saber, te sufriré Que lloraré Que sin tu amor, no sé vivir Sin saber, te sufriré Que lloraré Que sin tu amor, no sé vivir Música Por tu amor, una vez más, quiero morir Por tu amor, una vez más, quiero morir Por tu amor, una vez más, quiero morir Sin tu amor, no sé vivir No sé soñar, no sé crecer Quiero morir Quiero morir Sin tu amor, no sé vivir No sé soñar, no sé crecer Quiero morir Música Quisiera estar junto a ti Amorcito de mi vida Nunca, nunca, nunca separarnos Amarnos toda la vida Música Quisiera estar junto a ti Amorcito de mi vida Nunca, nunca, nunca separarnos Amarnos toda la vida Música 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 Música